Lo paranormal en TikTok, tomo 2. En este video verás evidencias del fenómeno paranormal presentadas en la plataforma de TikTok, independientemente si los casos son verdaderos o falsos. Disfruta el paseo. Fantasma en el baño. ¿Qué es eso? Mira el rato, mira, lo echas. Dile lo que me estabas diciendo, dile lo que me estabas diciendo. ¿Ayuda? Sí, yo te ayudo, pero mira, necesito que me digas cómo te puedo ayudar, ¿sí? No te tengo miedo, mira, podemos arreglar esto tranquilamente, ¿sí? ¿La culpa? ¿La culpa? ¿Culpa de quién? ¿Culpa tuya? ¿Culpa mía? ¿O qué necesitas? Yo te puedo ayudar. ¿Te gusta el rato? ¿No? ¿No? A ver, vamos a ver, cabrón. Ya, ya estuvo bueno. Llevas bastantes años, cabrón, persiguiéndome. ¿Sí? Entonces ya estoy hasta la verga de ti, ¿sí? No sé qué seas, güey. No sé qué seas. Me persigues desde que estaba en satanismo, entonces, madre, necesito saber qué eres, ¿sí? Pero, no, se me hace que hasta aquí, porque ya no aguanto. Cadáver en una cisterna. Niños con celular en mano están decididos a grabar la evidencia de un cadáver que encontraron en una cisterna mientras jugaban. Aquí las escenas. Encontré un video en el grupo de amigos de mi hijo que fueron al cerro cerca de mi casa a ustedes que creen que sea. Ah, seguramente conocí así, es más, ¿no? ¡Sube, sube, ven! ¡Qué asco! ¡Han matado acá a una mujer! Sí, mira. ¡Hola! ¿Cómo viste, Ángel? ¿Qué es esto? Graba bien. Graba bien, de abajo, de abajo, de abajo. ¡Seba! ¡Seba! Fantasma en estacionamiento. Una cámara de seguridad captó la extraña experiencia que una familia tuvo en un estacionamiento cuando, al ir transitando, una aparente persona se atraviesa en su camino. Sin reflejos para frenarse, el conductor pasa sobre este y detiene el auto para buscar al accidentado. Pero, sorprendentemente, se dan cuenta que no había nadie. ¡Han matado, de abajo, de abajo, de abajo, de abajo, de abajo, de abajo. ¡Han matado, de abajo, 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 de abajo. ¿Quién cuidaba al enfermo? Una cámara de vigilancia dentro de la habitación de un hospital Captó el momento en que una bruma blanquecina se levanta de un asiento Al costado de la cama de un enfermo Las imágenes son escalofriantes Si son verdaderas podrían ser clara evidencia de que hay vida después de la muerte Y de que nuestros seres queridos esperan por nosotros en el más allá ¡Suscríbete al canal! El demonio la hace cantar como Shakira Una mujer poseída impactó a todos en TikTok Cuando en pleno exorcismo esta comienza a cantar entonadamente como Shakira Esto ocasionó en muchos un sentimiento de risa Pero a la vez de terror Al pensar que poderes oscuros nos pueden controlar o manifestarse ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué canta igual ese de África? ¿Por qué cantaste eso? ¿Por qué cantaste eso? El nombre de Jesús de las cinturas ¡Y por qué canasta eso! El maniquí. ¿Te has preguntado alguna vez si los muñecos o maniquís de aparadores por las noches cobran vida? Pues quizá este video responda a tu pregunta. ¿Qué es eso? ¿Qué sería? ¿Un perro? ¿Un oso? ¿Un mapache? No lo sabemos. Pero las imágenes son aterradoras. ¿Te vas a tener alguna cosa? ¡Se está viendo el rúmulo! ¿Qué es lo que está subiendo el barroco, Marcelo? Poseída En cámara vemos a una chica fuera de sí. Se comporta violenta y salvaje. Las personas que se encontraban cerca de ella aquella noche nunca olvidarán el haber estado frente a frente con una manifestación demoníaca, como aseguran algunos. El globo A simple vista nos parece el video de un globo común y corriente, pero conforme avanza el video nos damos cuenta que aquel globo baja las escaleras con conciencia, como si este tuviera vida propia y usara su cuerpo como el de un humano de carne y hueso. Vean nuevamente del metraje. Mientras una pareja disfruta de ver televisión cómodamente en la sala de su casa, un hecho paranormal es registrado en la cámara de seguridad. Una fuerza invisible sujeta el vaso que el hombre tiene en la mano y se lo jala, cayendo este al suelo. El hombre no puede creer lo que acaba de pasar y trata de explicarle lo sucedido a su pareja, que no se dio cuenta de lo que pasó. En este acercamiento vemos nuevamente como el vaso le es arrebatado al chico, causándole sorpresa al haber vivido un verdadero hecho paranormal. Sean ciertas o sean falsas estas evidencias, no dejan de ser escalofriantes. No te pierdas el tomo 3 de lo paranormal en TikTok suscribiéndote a mi canal Oxlac Investigador.